23 minutos del primer tiempo, 0 a 0, el partido necesita un gol. Hay lateral que va a tomar Rodales, la va a meter contra el área, va a jugar en corto, esto último, Paiva, Paiva Rodales. Rodales que va a llevar el golón, no, es Paiva al fondo, mete centro, corto, pero va a Salomón, la agarra en primer parco, Pablo, qué buen lujo, la mete al medio, ¡estáooooooool! ¡Está, Maré! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Rentistas, Tabaré, Uruguay, Biudés entró a tocar por el segundo palo, al cabo de un recurso muy efectivo de Salomón Rodríguez. En el primer palo, el centro que parecía tener pocas pretensiones de Paiva, allá contra el banderín, casi sacándose la de arriba, la agarró Salomón y de primera la pisó, dejó desagrado su marcador y metió el centro, adentro para que Tabaré, Biudés toque por el segundo palo. El partido necesita un gol y ya lo tiene, en 24 del primer tiempo, por Biudés. Rentistas tiene 1, River 0. El gol lo hizo Tabaré, Uruguay, Biudés, pero hay que aplaudir el gesto técnico en el área, la inteligencia del goleador Salomón Rodríguez. Un taco espectacular, lo dejó pagando a Robert Herrera, después echó el centro al segundo palo por la puerta del fondo, le ganó Biudés la cuereada al Nico Rodríguez. Pega primero el bicho, gana el Renta en el capurro, 1 a 0 sobre River. Golazo de Cololo.